Nada, empiezo ya, porque si no tengo tiempo. Y entonces, nada, agradecer a la doctora Campos y al Hospital General por haberme invitado un año más aquí. La verdad es que es un honor estar en estas jornadas, la verdad es que son fantásticas. Entonces, voy a empezar con la poliomialgia reumática, la artritis de células gigantes, que es un reto diagnóstico y una urgencia médica por todas las lesiones irreversibles que pueden acontecer. Ay, no me lo puedo creer, que no se me oye. ¿Sí? Vale, pues es un reto diagnóstico y es una urgencia médica y tenemos que tener un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz por todas las consecuencias irreversibles que pueden acontecer estas dos entidades. Entonces, nada, en base a la conferencia de Chapengil, describimos o caracterizamos las lesiones vasculíticas en base al vaso y luego también en base al sustrato morfológico. Entonces, sabemos que la CG, la artritis de células gigantes, es una vasculitis granulomotosa sistémica que va a afectar a los vasos de mediano y de gran calibre. Y especialmente predilección por la arteria temporal, digamos, por las ramas extracraniales de la carotida externa. Y en menor medida, pero no muy infrecuente, también tendremos afectación de grandes vasos. Mira, voy a hacerlo desde aquí. ¿Qué es la polimia algeorromática? Pues es un trastorno inflamatorio crónico caracterizado, como ya sabemos, con un dolor, rigidez matutina e inflamatoria que nos va a afectar más predominantemente a cintura escapular, cintura pélvica y región cervical. Y como no es una miopatía, sabemos que no va a tener debilidad, solamente debilidad por dolor y tampoco vamos a ver atrofia muscular en estos pacientes. Como ya sabemos, epidemiología, la verdad es que vamos a hacerlo, pasarlo por encima. Raza caucásica, raza blanca, predilección por mujeres, edad avanzada, más de 50 años, pico de máxima incidencia en edades mayores, 70-80 años, ¿vale? Segunda vasculitis más frecuente en las consultas, o sea que tenemos que estar con la mosca detrás de la oreja. Distribución geográfica, normalmente afecta más a población nórdica y el norte de Estados Unidos, Norteamérica, y luego va bajando esa incidencia al sur de Europa, tenemos una incidencia aquí en España de 13 casos por 100.000 habitantes al año. Como es una enfermedad compleja, no sabemos, no desconocemos la teología, entonces sabemos que hay una implicación, digamos, una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. Factores genéticos, predisposición genética, hemos visto que varios individuos de una familia van a tener a desarrollar esta enfermedad. Hay asociación de genes con estos, normalmente es el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, donde se asocian más estos genes con estas entidades. También se ha visto en polimialgia reumática que hay polimorfismos asociados, pero estos polimorfismos normalmente son bastante erráticos y las enfermedades, digamos, y hay una distribución bastante heterogénea. Factores ambientales, se ha visto que hay una distribución estacional con picos de alta incidencia de esta entidad, de la ACG y polimialgia reumática, que coinciden con repuntes epidemiológicos de diferentes agentes infecciosos, como veis aquí, micoplasma, parvovirus, la verdad es que sí que hay un patrón cíclico, tanto de estas enfermedades como de estos episodios, repuntes epidemiológicos. Factores de riesgo, hay que controlar siempre los factores de riesgo cardiovascular clásicos. ¿Por qué? Porque estos nos van a modular la expresión clínica de estas dos entidades, nos van a favorecer un desarrollo de complicaciones isquémicas, tanto el tabaco como la hipertensión. Nada, decir un poco, porque esto nos va a categorizar o a orientar un poco la respuesta terapéutica de estas dos entidades. Entonces, saber que las células entríticas tienen una tolerancia inmunogénica en la adventicia. Entonces, cuando hay una alteración en un paciente predispuesto, hay una anoxa, un agente externo, hacen que hay una alteración de la maduración de estas células entríticas. Y esto lo que van a proporcionar o a propiciar es una respuesta diferenciadora y desequilibrada de la respuesta TH1 y TH17. ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta TH1 va a producir interferón gamma y es la que nos va a condicionar esa inflamación vascular moral, obstrucción y isquemia, ese fenotipo más craneal. Y luego tenemos una respuesta TH17, que es la que nos va a ser responsable de esa inflamación sistémica y ese fenotipo más extracranal, afectación de grandes vasos. Y hay una diferencia bastante importante en la respuesta corticoidea. La TH17 va a responder muy bien a los glucocorticoides, a diferencia de la respuesta TH1, que la respuesta no es tan buena. En la polimialgia reumática, ¿qué encontramos? Bueno, también encontramos incremento de la respuesta TH17, está buena la respuesta corticoides. No se detecta interferón gamma, a diferencia de la ACG. Y sí que vamos a encontrar en la membrana sinovial las biopsias que se han hecho en estos pacientes en polimialgia reumática, pues el fenómeno de macrófagos y el linfocito CD4, como es un prototipo de una patología vinculada por los linfocitos CD4. Vale, entramos en la clínica. Vamos a encontrar diferentes fenotipos. Diferentes fenotipos, los típicos que conocemos habitualmente, es el fenotipo craneal, donde tenemos la afectación, dependiendo un poquito la afectación de la vasculitis, la carotida externa, interna o grandes vasos, vamos a encontrar una clínica u otra. Estas clínicas van a ser superponibles. Entonces tenemos, no sé si aquí tengo el marcador este. No. ¿El qué? El fenotipo de todo lo mantiene. Vale, pues aquí tenemos. Ya hay esa afectación de la carotida externa interna, afectación craneal, pues tendríamos esta sintomatología que luego comentaremos. Carotida interna, pues tendremos más ictus, ¿vale? Y alteraciones visuales. Luego tenemos manifestaciones musculoesqueléticas y síntomas sistémicos. Vale, empezamos. Síntomas sistémicos. Casi el 50% de los pacientes van a desarrollar síntomas sistémicos. ¿Qué vamos a identificar? Síndrome constitucional del 70% de ellos. Pues astenia, anorexia, pérdida de peso. La verdad es que son síntomas que pueden aparecer en otras enfermedades, pero tenemos que tener la mosca detrás de la oreja que pueden aparecer en un ACG, ¿vale? Y muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial con fiebre de origen desconocido y síntomas constitucionales en pacientes mayores, ¿vale? Porque muchas veces la sintomatología vascular isquémica no es tan evidente. Entonces, en población se ha visto que en población con mucho reactante inflamatorio y mucha clínica sistémica, mucho síndrome constitucional, hay menos lesiones vasculíticas, menos afectación visual isquémica, ¿vale? Menos afectación de amaurosis y ceguera y lesiones isquémicas y hay un aumento de recaídas, pero con buena respuesta a corticoides, porque está vinculada por la respuesta TH17. Manifestaciones craneales, las conocidas, las que normalmente no se nos viene a la cabeza cuando hablamos de una arteritis de células gigantes. La cefalea o lo craneal bitemporal, intensa y brusca, refractaria, muy diferente a las previas. Claudicación mandibular que aparece con la masticación, hipersensibilidad del cuero cabelludo, dolor facial. Esto es lo que tenemos en mente cuando pensamos en una arteritis de células gigantes, pero no se queda ahí. Palpamos las arterias temporales y las tenemos engrosadas, tortuosas, con disminución del pulso, incluso tiene que estar ausente y mucho dolor a la palpación. Vamos a las manifestaciones isquémicas visuales, cuando afectamos la arteria carotida interna. Vale, pues ahí tenemos. Causas de estas manifestaciones visuales, pues puede ser una anoya. Por la afectación de las ciliades posteriores, ¿vale? O podemos encontrar una trombosis de la arteria central, una neuropatía óptica posterior o una ceguera cuando hay un ictus en el territorio vertebro brasilial de la región occipital, ¿vale? El 15% van a debutar con ceguera estos pacientes, pero a veces es el inicio súbito con afectación unilateral que nos tenemos que poner las pilas y poner tratamiento porque si no en 10 días se nos queda ciego, ¿vale? Entonces, casi el 30% de los pacientes, esta sintomatología ocular, la verdad es que va a ser transitoria. Entonces, casi el 50% de esta amaurosis fugans, ¿no? Esa pérdida de visión transitoria va a decantar en una ceguera total si no ponemos tratamiento y por lo que puede ser esto un factor predictor, ¿vale? O sea que cuando empiezan a tener sintomatología los pacientes de una disminución de la hueza visual de forma transitoria hay que estar para poner corticoides. Entonces, lo que nos va a marcar si esto se hace bilateral o si se hace permanente es el inicio de corticoides, o sea, hay que ser súper agresivo con los corticoides a dosis muy altas, ¿vale? Otras sintomatologías craneales, pues tenemos la carotidinia, el dolor facial, manifestaciones audiovestibulares, podemos encontrar como aquí en la foto la necrosis lingual o lesiones disquémicas en el cuero cabelludo, síntomas respiratorios y luego también ictus a nivel del territorio vértebro basilar, a diferencia de la población normal que por edad le tocaría carotidea, ¿vale? Y es una causa precoz de muerte, el ACG, el ictus vértebro basilar. Ya nos vamos, esto es la afectación craneal, nos vamos a la extra craneal, nos vamos a grandes vasos. La lesión más importante fuera de la craneal es la de la arteria torácica, ¿vale? Es una complicación relativamente frecuente, muy infradiagnosticada, porque la diagnosticamos cuando hacemos un PECTAC, antes es muy complicado. Entonces, la sintomatología a veces son asintomáticos, estos pacientes tienen clínico constitucional y tampoco tienen ninguna lesión, digamos, ninguna clínica isquémica. Lo más habitual es que tengan un síndrome del arcoáptico, si tenemos la arteria torácica afectada, tenemos una claudicación intermitente asimétrica, diferencias en, bueno, tenemos soplos vasculares, asimetría de pulsos y asimetría de las tensiones, depresiones arteriales, ahí es donde tenemos que valorar esa asimetría de extremidades superiores, ¿vale? Complicaciones de este síndrome arcoáptico, pues tenemos la neurisma aorta, mucho más que la población general, y la disección aórtica. ¿Podemos afectar a otras ramas? Se pueden afectar a otras ramas, y nos van a dar claudicación si afectamos a la región subaclovio axilar humeral o alilio femoral, pues tendremos lesiones isquémicas y claudicación intermitente, tanto en cintura pélvica como en cintura escapular. La polimialgia reumática, la clínica, ya la conocemos todos, debilidad, dolor inflamatorio en cintura escapular, más que en pelviana y más que en cervical, rigidez inflamatoria, es un dolor en el rango de movimiento activo, los pacientes les dices levantar los brazos y no lo pueden levantar, digamos tú sí que puedes levantar el brazo, ¿vale? Es con movimiento activo. Se asocia un 40% a artritis periférica. ¿Cómo es esta artritis? Asimétrica, no erosiva, y que normalmente afecta a rodilla y a carpo. Síndrome constitucional también tienen muchos de estos pacientes, también hay una clínica asociada a túnel carpiano y luego el síndrome de RS3P. ¿Qué es esto? Pues una polisinovitis que afecta a carpo, metacarpo, interfalángicas proximales asociada a tenosinovitis de los extensores, edema con fobia, ¿vale? Hemos dicho que no habrá debilidad muscular, solamente, únicamente por dolor, ¿vale? Ni atrofia. Y muchas veces se asocia a la artritis de temporal casi en el 20% de los casos. Palpar siempre en un cuadro de polimialgia aromática la arteria temporal, ¿vale? ¿Pueden coincidir en el tiempo? Sí que pueden coincidir. Lo más frecuente es que coincidan, ¿vale? Un 40% de los pacientes con ACG tiene clínica de polimialgia al diagnóstico. Y también casi un 30% de los pacientes con polimialgia puede tener una vasculitis subclínica que no diagnostiquemos en el momento del diagnóstico, pero sí que nos va a orientar a esto cuando hay una refractariedad a los corticoides, entonces unos reactantes inflamatorios elevados a pesar de los corticoides, entonces ahí tenemos que buscar más allá, tenemos que pedir otras técnicas. Cuando no se aparecen de forma simultánea, la verdad es que lo más frecuente es que en un rebrote de un ACG, de una artritis de células gigantes, aparezca un cuadro polimialgico. Vale, hemos hablado de la afectación craneal, afectación extracranial y polimialgia aromática. Entonces, tenemos estos fenótimos, hay que tenerlos claro porque luego es lo que nos va a orientar a la clínica y lo que nos va a, digamos, a sospechar ese diagnóstico de artritis de células gigantes, de afectación extracranial, ¿no? Entonces, veremos que hay un poquito de diferencias clínico-demográficas en este perfil de pacientes de ACG extracranial y ahí veremos que la población es un poquito más joven, ¿vale? No tiene afectación clínica craneal ni afectación visual, tiene más síntomas constitucionales, los reactantes inflamatorios tampoco están tan altos como el ACG craneal y sí que nos van a decir, pues, los soplos arteriales, la disminución de pulsos, esta claudicación de extremidades inferiores y superiores. Y el cuadro polimialgico, la polimialgia reumática, el cuadro polimialgico se asocia más al fenotipo extracranial que al fenotipo craneal, ¿vale? Entonces, aquí es un poquito en la historia clínica que tenemos que preguntar a estos pacientes cuando hay una sospecha alta de ACG craneal, pues, el dolor de cabeza, hipersensibilidad, la claudicación mandibular tras la masticación, pues, la normalidad de la arteria temporal, problemas visuales, porque a veces nos viene un oftalmólogo y dice, pues, este señor no ha tenido una neuropatía óptica, tiene más de 70 años, ¿qué puede ser? Pues, hay que buscar, ahí nos tiene que despertar un poco y decir, ostras, igual es un ACG y no lo estamos tratando, ¿vale? Síntomas constitucionales también asociados y menor medida la polimialgia reumática porque aparecía más en extracranial, grandes vasos, con reactantes muy elevados. Aquí, en extracranial, ¿qué tenemos que pensar? Los síntomas isquémicos en extremidades inferiores, esa debilidad o esa arteriopatía periférica, manifestaciones sistémicas, la polimialgia reumática que se asociaba más a la extracranial, con que refractaria los corticoides, a dosis medios de corticoides que ponemos, de 12 a 25, si no va bien, pues, algo pasa ahí, ¿no? Un cuadro de polimialgia reumática. Y luego, con manifestaciones, una polimialgia reumática con claudicación de la deambulación, ¿no? Claudicación de extremidades importante. Es importante la detección también, por ejemplo, un paciente, o desde vascular nos dice un aneurisma, una disección aórtica, o un paciente que no toca y son reactantes elevados, y esos síntomas constitucionales, dices, ostras, pues aquí igual hay un ACG que hay que tratarlo con corticoides, ¿vale? Esa disección aórtica en una población, esto es un poco lo que he comentado, una población de polimialgia reumática que nos hace sospechar que tenga un ACG, una vasculitis subclínica, pues esto, ser un poquito más mayor, síntomas de craneales, claudicación mandibular, un poco lo que he comentado, una respuesta ineficaz a los glucocorticoides, reactantes muy persistentes, a pesar de los glucocorticoides, entonces aquí es empezar con dosis altas de glucocorticoides y ya pediremos las pruebas, ¿vale? Porque tenemos una ventana de rentabilidad de dos o cuatro semanas de biopsia y a nivel de ecografía de dos semanitas. ¿Vale? Pruebas de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Los reactantes superelevados más en ACG que en polimialgia reumática. ¿Pueden haber polimialgia reumática con velocidades normales? Pueden haber, pero no es lo normal, ¿vale? También vamos a encontrar anemia de trastornos crónicos, trombocitosis, una transaminasemia más de colestasis, hipoalbuminemia, enzimas musculares, como hemos dicho, que no tienen una miopatía, van a ser normales, ¿vale? Y a nivel de la autoinmunidad lo que vamos a encontrar es, a veces, anticuerpos anticardiolipina positivos, pero esto no está relacionado con proceso trombótico ni isquémico. ¿Vale? Métodos diagnósticos. Tenemos, por un lado, la que ya conocemos, la VAT, la temida VAT, ¿vale? La biopsia arteria temporal porque nunca llegamos a tiempo y luego les hacen unas rajas impresionantes. Entonces, aquí tenemos las técnicas de imagen que se han posicionado en los últimos criterios de clasificación al mismo nivel, ¿vale? Entonces, la biopsia, pues bueno, lo que es importante es que no debe suponer un retraso terapéutico, ¿vale? Digamos, si sospechamos, la sospecha es lo que manda. Ponemos tratamiento y luego ya veremos. Siempre hay que coger aquella que está alterada en la exploración. El hecho de que sea negativa no nos excluye que tenga un ACG porque la afectación es segmentaria y parcheada y muchas veces no tiene rentabilidad cuando la afectación del ACG es extracranial, digamos, es de grandes vasos o un cuadro polimigálgico. Ahí la rentabilidad es vágita. Entonces, vamos a las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen, ¿qué vamos a encontrar? La ecografía doble, pues el signo del halo. Vamos a ver esas alteraciones de flujo arterial, estenosis y obstrucciones, oclusión de la arteria y que vamos a ver alrededor del vaso vamos a ver un halo hipoicoico. Aquí lo veis, al halo hipoicoico en transversal, en longitudinal y en transversal. Y esto nos va a dar mucha especificidad y sensibilidad. Aquí lo que vamos a ver es la inflamación del vaso. Y tanto tenemos el signo del halo como el signo de compresión. Comprimimos con la sonda y si no desaparece es que está inflamado el vaso. Entonces, esto tendremos utilidad diagnóstica, de seguimiento de actividad, respuesta terapéutica y nos va a orientar dónde está la inflamación en el vaso para guiar la biopsia si la queremos. Si no la queremos, pues no la queremos. Porque con esto ya tendríamos suficiente, un criterio de clasificación. Otras pruebas que podemos hacer, ya pensando en aquellos pacientes con afectación extracranial de grandes vasos. Pues la resonancia nos va a proporcionar esa afectación, digamos, esa valoración anatómica, tanto craneal como extracranial. La detección precoz de cambios, vamos a ver la luz vascular y vamos a ver ese edema en el vaso. Y el PET-TAC lo que nos va a dar es la detección precoz. Es mucho más sensible que la resonancia. Y luego la extensión, el topograma de esa afectación vasculítica. Estas dos pruebas, la verdad, es que nos van a ayudar a monitorizar el daño estructural a largo plazo. Pero, ojo, con el PET-TAC a nivel craneal, que no nos va a diagnosticar nada a nivel craneal porque el radiotrazador está más incrementado a nivel craneal. O sea, que nos sirve para las arterias temporales. Y tampoco nos va a decir si está inflamado la pared del vaso o no. Solamente nos captaría. Es menos específico. En la polimialgia reumática, exploraciones complementarias que podemos hacer. Pues con la ecografía que vamos a ver en esto. El sustrato morfológico era bursitis, tenosinobitis. Entonces vamos a encontrar bursitis, suacromial. Vamos a encontrar bursitis epertrocanteria. Bursitis en las cervicales y en las lumbares en estos pacientes. Y también nos va a ayudar a ver si también tiene afectación de la arteria temporal. Una ecografía. Resonancia y PET-TAC cuando aquellas polimialgia reumática sean resistentes al tratamiento. Y pensemos en algo diferente a una polimialgia reumática. En que haya una vasculitis subclínica subyacente. Arrancha cinco minutos. Vale. Perfecto. Criterios clínicos. Hemos dicho criterios de clasificación. Los anteriores no introducían. Solamente teníamos el perfil fenotipo craneal. Velocidad y biopsia. Nada. Se nos quedaban muchos pacientes fuera. ¿Qué nos han dado estos criterios de clasificación del año pasado? Pues introducir la imagen como el mismo, digamos, al mismo nivel que la biopsia. Entonces, con una imagen positiva ya lo tenemos. Y aparte, en la clínica nos han introducido también marcadores de actividad. Digamos, de polimialgia también. Otra clínica más extravascular. En la polimialgia reumática. Los criterios de clasificación los seguimos utilizando en los 2012. También está incluida la ecografía que nos va a facilitar también esa identificación de bursitis y tenosinovitis. Con ese dolor bilateral de hombros, esa rigidez y con ausencia de inmunología positiva, digamos, de ACPA y factor reumatoide. Diagnóstico diferencial. Lo tenemos que hacer con un montón de entidades, ¿vale? Porque, bueno, tanto inflamatorias como no inflamatorias. Debe ser siempre el diagnóstico diferencial de una fiebre de género desconocido. O una lesión isquémica vascular a nivel oftalmológica. ¿Vale? En pacientes mayores de 50 años. Tratamiento piedra angular de estas dos entidades. Los corticoides son maravillosos. ¿Vale? Entonces, 40-60 miligramos. Dosis equivalente la podemos hacer al día. A veces nos viene mejor partir la dosis. Poner la mayor parte de la dosis, digamos, por la mañana y un poquito por la noche. Para que no se levanten con tanta rigidez. La respuesta es rápida. No es importante esperar a los criterios, digamos, a la biopsia ni a la ecografía. ¿Vale? Tenemos una rentabilidad que la biopsia, hemos dicho, dos o cuatro semanas. Y la ecografía de una o dos semanas desde el inicio terapéutico. Podemos esperar. Lo primero es introducir cortis. Cuando hay manifestaciones isquémicas graves tipo oftalmológicas. Gramo. Tres gramos consecutivos durante tres días. Y luego 60 miligramos y hacemos la el tapening. La reducción progresiva de la dosis de corticoides. 50% de los pacientes en dos o cuatro años los vamos a tener en remisión. El resto no. ¿Qué pasa? Por diatrogenia corticoidea muchas veces no podemos mantenerlo a dosis altas. Tampoco se puede mantener. Y por la corticoresistencia, por la disminución. Si hacemos una disminución bastante rápida. Entonces necesitamos asociar fármacos moduladores de la enfermedad. Nuestros FAMES. ¿Vale? Metrotexato. Se ha visto que hay reducción de la dosis de glucocorticoides. Y el número recaídas. O sea, la verdad es que nos sirven asociar metrotexato para hacer esa bajada más rápido de corticoides. Tenemos aprobado el tocilizumab. El inhibidor del IL-6. ¿Vale? Por la FDA y por la EMA para las artritis de células gigantes. Que nos dio la eficacia en la inducción, mantenimiento y reducción acumulada. Y dosis, una disminución rápida de glucocorticoides. Sin aumento de las recaídas. Ustequinumab, abatace, diferentes casos que a raíz de ahí han implicado, digamos, han facilitado la aparición de ensayos clínicos de fase 2, fase 3 que luego comentaré. Y qué pasa. Los inhibidores del TNF-alfa no han demostrado eficacia en nada. Hay que añadir siempre aspirin a estos pacientes por el riesgo de lesiones isquémicas. En el tratamiento de la polimia algearrumática. 12,5-25. Dosis más bajitas. Un poco lo mismo. 50% de los pacientes en dos años se nos queda en remisión. Otros. Hay que asociar metrotexato y otros FAMs sintético convencionales para disminuir las dosis rápidas de corticoides. Y aquí que se ha visto que el IL-6 hay una aprobación actualmente del salilumab para la polimia algearrumática. El metrotexato también funciona. Los inhibidores del TNF-alfa no funcionan. Importante en nuestros pacientes. Aparte de tratar la CG y la polimia algearrumática hay que tratar los factores de riesgo cardiovascular. Porque nos van a favorecer, si están mal controlados, las lesiones, las complicaciones isquémicas. Profilaxis también, que luego en mis compañeros, osteoporosis. Por favor, calcio y vitamina D a todo el mundo que lleve corticoides. Entonces, fármacos antiresortivo hay que pedir una adensitopetría por la dosis de corticoides tan alta. Y osteoformadores según el escenario clínico. Estos son los fármacos que están aprobados. Están en ensayos clínicos fase 2, fase 3 para la polimia algearrumática y la artritis celulógica. Antes no teníamos nada y en dos o tres años han salido todos estos. Entonces, la verdad es que JAKs, los JAKINIPS, los IL-23, los inhibidores de IL-6, los inhibidores del 17, fase 2, fase 3, tanto en polimialgia reumática y ACG. La verdad es que los resultados son muy buenos. Pronóstico. Nada, el 25% de los pacientes con polimialgia van a recaer. Volvemos a la dosis anterior del fármaco. En artritis de células gigantes nos va a pasar lo mismo. Entonces, cuando nos recae el acerídez de células gigantes, ¿cómo se va a presentar? Por dolor de cabeza otra vez y reactantes muy inflamatorios. Volvemos a la dosis anterior y si no asociamos terapia biológica o fármaco sintético convencional. A pesar de las comorbilidades de estas dos poblaciones, la verdad es que los glucocorticoides, las lesiones quémicas, las aneurismas, no hay un aumento de morbimortalidad en esta población. Solamente hubo un ensayo en el entorno hospitalario que hay un sesgo de selección. Y ya para concluir, ya está, acabo. Vale, quitaros la idea que la artritis de la temporal solamente afecta a la cabeza, afecta a todo el cuerpo. Entonces, cualquier arteria de mediano o gran calibre puede afectarse. Importante, la afectación extracranial es un reto diagnóstico, porque el diagnóstico diferencial es muy amplio y hay que estar muy encima. Porque nos puede aparecer con un síndrome constitucional, reactantes y dices, ¿dónde busco? Polimialgia reumática puede estar antes, después o durante. La evaluación clínica, ¿qué tenemos que hacer en nuestras consultas? Explorar la arteria temporal siempre y las arterias vasculares extracraniales. Tomar el pulso de los pacientes, ¿vale? El pulso y la presión arterial. La BAT, hemos dicho que la rentabilidad en extracranial no es tal, o sea que tampoco nos tenemos que obcecar con la biopsia. Y las pruebas de imágenes positivas con una clínica compatible ya tenemos el diagnóstico, ¿vale? Tenemos eso, un rendimiento diagnóstico, que hemos dicho dos o cuatro semanas para la biopsia, una o dos semanas para la ecografía, tratamiento con glucocortidores, lesiones isquémicas, afectación ocular, un gramo cada día durante tres días seguidos y luego empezamos con tapirin a partir de 60. Complicaciones. Ojo con esto. Hay que, digamos, hay que hacer un seguimiento cercano cuando tenemos un ACG, a pesar que esté inactiva, porque la disección aórtica, la neurisma la tenemos siempre presente, ¿vale? Aún no se han puesto de acuerdo con qué pautas de seguimiento hay que hacerlo. Y control, por lo menos, de los factores de riesgo clásicos de nuestros pacientes, porque esto sí que va a evitar complicaciones isquémicas en nuestros pacientes, ¿vale? Tensión, tabaco y todo, hay que controlarlo, porque sí que nos va a modular la expresión clínica de la enfermedad. Y nada, muchísimas gracias y perdonad la rapidez. Muchas gracias, Arantxa.